... Estamos acá para firmar el contrato de inicio de obra de la ampliación de Bayofet. Le damos un bienvenido al presidente de NOSA, bienvenido al intendente de San Rafael. Este contrato que vamos a estar firmando es el resultado del trabajo conjunto entre el intendente de San Rafael, ENOSA, representando el presupuesto nacional, y AISAM, en mi persona, representando el presupuesto provincial. Realmente esto lo hemos logrado, como el resto venimos de visitar otras obras, como el ser el colector norte que hizo la intendencia de San Rafael. En este momento lo estamos conectando, infraestructura de AISAM, pero la obra fue ejecutada por la intendencia de San Rafael con fondos del presupuesto nacional. Venimos también de la ampliación de la planta de tratamiento que la está ejecutando AISAM con presupuesto nacional de LENOSA. Y bueno, esta obra que estamos firmando ahora, en donde básicamente la estamos haciendo en conjunto, con presupuesto provincial, en donde ya hemos adjudicado los caños, básicamente, que se necesitan para las obras, que es una inversión de más de 800 millones de pesos, y con presupuesto nacional, ya toda la obra que resta, que son casi 2.600 millones de pesos. Realmente es una obra enorme, una obra que permite pensar el crecimiento de San Rafael en términos de agua y saneamiento los próximos 20 años. Y voy a ser repetitivo, es el trabajo conjunto, nación, provincia y municipio. Así que, felicitaciones, el intendente permanentemente con el gobernador, corriéndonos para que esto suceda. Son momentos que es difícil empezar, que todas las condiciones se den para empezar una obra, así que doble contento estamos por este inicio de esta obra tan importante. Así que, bueno, muchas gracias, Néstor, por el apoyo, muchas gracias, Intendente, por darnos el empuje permanente para empezar esta obra tan importante para el futuro de San Rafael.